sabían ustedes los que construyeron viviendas o compraron cemento entre el año 2010 y 2002 en colombia que pagaron un 20 por ciento de más por cada bulto de cemento que compraron y que esto solamente se vino a saber ayer cuando la superintendencia de industria y comercio multó a tres de las compañías más grandes en la producción de cemento de colombia y estamos en 2017 y sólo hasta ayer se supo de esta multa porque al interior de la superintendencia de industria y comercio hay mecanismos investigativos que miran las cifras de años anteriores pero no hay en la actualidad mecanismos que día a día estudien y puedan detectar anomalías en cuanto a la fijación de precios del cemento en este caso el cemento sancionado cemento gris por lan tipo 1 que es el cemento que producen estas tres compañías argos o sin y cemex y cuyo producto en cuestión es el que en este estudio que ha producido esta multa millonaria que suba los 200 mil millones de pesos obviamente estas compañías pueden ejercer el recurso de reposición pueden presentar argumentos tienen 5 días hábiles para tumbar esta investigación y esta multa de la superintendencia sin embargo hay datos contundentes hay hay cifras y hay curvas y hay precios reales que se cobraron y hay facturaciones y hay emails y hay correos y hay conversaciones pero realmente a estas alturas que la superintendencia de industria y comercio nos diga a los colombianos que en esos tres años estas empresas facturaron ventas por 8 billones de pesos con un sobrecosto de un 20 por ciento en un periodo de tiempo donde la inflación no pasó al 9.3 por ciento las cementeras cobraron más del 29 por ciento casi el 30 por ciento de más por el precio del cemento en colombia y si después de esta reposición si después de esta respuesta por parte de estas cementeras sigue en pie la multa esta platica de esta multa no irá directamente a los bolsillos de quienes compraron el cemento así sea lo hayan comprado con facturas oficiales no es una multa más de esta cartelización empresarial que no solamente se ha dado por parte del cemento sino en otros gremios como el azucarero los pañales las servilletas el papel higiénico etcétera etcétera en el cual se se han expedido multas y se han cobrado multas pero el consumidor realmente no recibe devolución como el que compra un carro y a los años se descubre que tiene una parte del carro que fue mal fabricada y tiene derecho a que le den una parte bien hecha y sin costo adicional qué bueno sería que estos 200 mil millones de pesos se repartían equitativamente entre todos aquellos que con facturación pueden demostrar que hicieron dichas compras y que la superintendencia establezcan mecanismos para poder determinar ahora ahora segundo a segundo día a día este tipo de anomalías y que no sea a los años que se descubran estos problemas que afectan directamente al consumidor colombiano y quien anda a merced de que de los precios que estipulen estas compañías sin que haya una forma directa en que se pueda evitar que estas compañías hagan lo que hicieron argos cemex y olsim en el período de tiempo 2010 2012 si te gusta esta charla un de like suscríbete aquí en medellín santiago tiene villegas mañana con otra historia tengo feliz día